De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Contentos? Hoy día más contento Vamos a poder salir a lo mejor un poquito de la rutina A lo mejor ya estoy libre A lo mejor ya me dieron permiso O a lo mejor sigo encerrado Unos sí, unos no En un lugar sí, en otro lugar no ¿En cuál estás tú? En el mejor lugar En el lugar que el Señor quiere que estés Para ahí donde estés tú Los libres con amor Que Él está contigo Y Él nos está sacando adelante Sobre todo de esta pandemia espiritual Que vamos logrando sacar y limpiar Y así va a salir la otra pandemia Ya definitivamente Pero hoy día Hoy día ¿Quién no tiene un Juan? ¿Quién no tiene una Juana? Y si no lo inventamos Uno dice Mira yo me llamo Juana Para que nos saluden Pero recuerden Recuerden Que este tiempo de pandemia espiritual Nos ha ayudado a reconocer Que no todo es dinero Que no todo es placer Que no todo es algo físico Ni comercial Sino que es algo espiritual Que necesitamos eso Así que tú Espero Que no hayas ido a gastar Lo poco que puedes tener O que hayas ido corriendo O que si yo me falta No puedo Hoy día puedo salir Pero no compré el regalo Para Juanita No puedo ir a verlo No Se acabó eso Espero que ya se haya acabado Sino que vas tú Con tu presencia Con tu alegría A decirle que la quieres Y que es feliz de estar con ella Con él No puede salir Un llamado telefónico Y decirle mi mejor regalo Es mis oraciones de hoy día Es la Eucaristía Hoy día solo para ti Y cuando esas personas Empiecen a mirarte feo Que eso Yo prefiero un chocolatito Yo prefiero una monedita Yo prefiero, no sé Un cuadrito Dile tú Mira Desgraciadamente ya vas a entender Que esto es mejor que el chocolatito El chocolatito se te acaba El cuadrito se acaba Y se rompe Esta oración es para siempre Así que Los Juanes Y las Juanitas Tengo unos Juanitos No es cierto Aquí Nosotros acá En Matagorda Tenemos A una persona Muy, 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 muy Servicial Muy amoroso Está ahí siempre Felicidad Juanita En ti A todos los Juanitos Y una comadre Mi Juanita de Santiago A todas las Juanitas Que el Señor Los bendiga Y mira lo que nos dice Nuestro librito Hoy celebramos el nacimiento De San Juan De San Juan Bautista En el Evangelio de Lucas Podemos ver como El Espíritu Santo Obró en él Él lo fue preparando Progresivamente Para su misión Su fortalecimiento Esto se manifestará En el coraje De su predicación Que lo llevó a la muerte Así es Desde siempre Vamos ahora en la lectura Desde Estaba en el vientre De su madre El Espíritu Santo Lo hizo saltar Y eso es lo que Lo fortaleció Y lo fue preparando Dice Para la misión El Señor Te prepara Me prepara a mí Nos da Antes De pedirnos algo El Señor Ya antes Nos llena Como lo hizo Con Juan Bautista Y lo único Que él quiere Es que tú le digas Ya Señor Aquí estoy Pídeme lo que quieras Como le decía San Agustín Lléname de ti De todo lo que tú necesitas Que yo haga Aquí estoy Ahí Tú también lo mismo Ya Y vamos a ver En esta palabra De Dios En esta palabra Que no puedo vivir Sin ella Espíritu Santo Ayúdame A que sea Ese alimento Indispensable Porque tú me vas Ayudando A salir siempre Adelante A través de ella Y mira Hoy día En Lucas Como nos decía Ahí Nuestro querido padre Dice Lo encontramos En el saludo Cuando la virgen Va a ver a su prima Isabel Y le dice Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre ¿Cómo es posible Que la madre De mi señor Venga a visitarme? Porque en cuanto Oí tu saludo El niño Saltó de alegría En mi seno Dichosa tú Que has creído Palabra de Dios El niño Que llevo En mi seno Que era Juan Saltó El primer carismático El primer carismático Saltó de alegría De la presencia De Jesús Porque la mamita virgen Iba con Jesús Dentro Y ahora Quieren Que dicen Que no Que no hay vida No Ahí hay una muestra Jesús vivo Hace saltar A Juan Y de ahí Empieza Juan En ese proceso Como veíamos Progresivamente Lo va llenando Desde el momento Que estaba antes En hacer ya El señor Lo tiene Listo Para la misión Y lo va ayudando A ti también Confía en él Él Te va a dar Todo lo que necesitas Así que dile Señor Aquí estoy Que se haga Tu voluntad En mí Que se hagan Las puertas De los cielos Para aquellos Que esperan En el señor Y un torrente De agua Viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos Los que esperan La bendita Primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará Las vestiduras Sanará Los corazones No seremos No seremos más Esclavos Del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia 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 La bendita primavera Y esta lluvia nos traerá tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia 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 Gracias.